Hola, bienvenidos de nuevo al consultorio analógico de los lunes. Como ya sabéis, contesto los lunes a gente que tiene dudas sobre la fotografía analógica de laboratorio, revelados, películas y cámaras aquí en YouTube. Pero solamente contesto a gente que se ha hecho Patreon. Este canal vive básicamente del apoyo de gente a través de Patreon y esta es mi manera de ayudarles y darles un poquito más que simplemente contenido. Así que hoy tenemos una pregunta de José, que me pregunta sobre la fotografía panorámica. Viene a contar que la X-PAN es una cámara que no está a su alcance porque además los precios actuales están muy altos y que ha visto que también hay gente que adapta con unos insertos las cámaras de formato medio y él dice que tiene una GW690, esta es la 680, para hacer panorámicas con ella. Y si lo he probado, a ver qué tal va, etc. Entonces, yo voy a empezar por contestarle una cosa que quizá no sea la que más le apetezca escuchar. Podemos hacer la prueba a disparar X-PAN, y me refiero a panorámicas, simplemente con el formato medio. Podéis coger vuestras fotos de formato medio y en una edición digital o analógica en la ampliadora con unas máscaras, hacer un recorte panorámico y ver si nos gusta. El problema que yo tuve, yo tuve la X-PAN, es que la X-PAN es una cámara súper específica, es un camarón, o sea, me encanta, me parece de hecho de las mejores opciones y no la mejor opción panorámica, aparte de la Wild Lux, que es súper divertida. La Wild Lux es una cámara panorámica que hace que el objetivo gira y la película está en curva, entonces hace unas cosas súper interesantes. Pero la X-PAN es una panorámica falsa porque simplemente hace un recorte, pero es el 24x65. El problema que tienes con la X-PAN es que todas las fotos te parecen interesantes cuando las sacas y luego cuando haces el revelado y vas a positivar, te das cuenta que la mitad de las fotos en formato normal full frame de 24-36 te hubiesen salido igual de bien, que has metido hueco y ya está, porque como tienes una panorámica, igual si estás haciendo un retrato le pones al sujeto en un lado y el aire que hay al otro lado no dice nada. Podría haber sido un retrato sin ese aire, ¿vale? Y yo de hecho la vendí por eso, porque me di cuenta que primero, igual hay una foto al día que digo, buah, esta tenía que ser X-PAN, segundo, no me voy a llevar una cámara todo el día encima para hacer una foto y la mitad de las veces el momento de esa foto pasa y no tengo la cámara en la mano y luego que es una cámara especializada, no puedo hacer, sí puedes hacer fotos normales, pero nadie se compra la X-PAN para hacer fotos normales. Entonces, lo que os digo, podéis probar con la cámara de formato medio haciendo un recorte y ver qué os parece, por si os gusta el formato, si os gusta positivado, si os gusta ampliado, si os gusta escaneado, lo que sea. Y la otra opción, como comenta José, es vender unos adaptadores que a gente también se los hace en 3D, hay de hecho en Thinkiverse y cosas de estas hay un montón de adaptadores de esos que simplemente le cogen el cartucho de 35 y lo centran dentro del formato medio, ¿vale? ¿Qué pasa? Primero, tenéis que cargar el rollo sobre otro rollo y no podéis descargar con luz, tenéis que iros a un cuarto oscuro o a un saco para sacar la película porque cuando abrís, pues, aquello se os puede ir al garete. O podéis hacer lo que os digo, alimentarlo a un rollo y luego dar por perdido la última foto. Te salen unas 20 fotos por un rollo de 36 en 6x7, así que en 6x9, un poco menos, porque es muy panorámica. Luego, la composición, como él dice, no hay máscaras, así que estáis disparando un poco a voleo, miráis el visor y decís, bueno, pues, por el medio estará la foto, no podéis componer exactamente. Si sois gente que estáis acostumbrados a componer muy detalladamente lo que queréis que esté o que no esté en la foto, pues, tendréis que recortar el negativo o simplemente sacrificar y hacer un par de fotos así a voleo. Yo tengo esos espaciadores para una Pentax y la Pentax viene con su mascarita y, de hecho, te recorta exactamente la panorámica. No te recorta en el visor, pero puedes, por lo menos, no exponer los agujeros. ¿Qué pasa cuando exponemos los agujeros de las perforaciones de la película de 35? Que a veces esa luz hace cosas raras, porque hace como halos y cosas raras, así que tendréis que recortar los agujeritos. Si no, igual os gusta ese punto artístico del homography, el rocket, que es la sprocket, el rocket esa que hace foto como 360 y tal, pero, bueno, a mí no me parece especialmente interesante. Creo que si queremos disparar panorámicas, hay una manera, como os he dicho, la más sencilla es el recorte. Podéis disparar en 35 y recortar, podéis disparar en 120 y recortar, o podéis compraros, por ejemplo, una Wildux, aunque están en precios muy altos. También está la Horizon de Rusia, que es una cámara más económica. Normalmente tienen algunos problemas de que la torreta va como a saltos y hace como marcas de luz y tal, pero la foto panorámica es una de esas cosas que falta. También os doy otra opción, que es la Panomicron Oxygen, que es una cámara que hizo un amigo mío que se llama Oscar, que coge un objetivo de brónica de formato medio, de la ETRSI, siempre me lío con eso, y le hace un recorte, o sea, imprime en 3D una cámara, le metes un carrete de 35 milímetros, es telemétrica, entonces puedes usar el telemetro, o también puedes enfocar un poco a ojímetro con hiperfocal y te hace fotos panorámicas como una X-Pan, y cuesta incluso si te la montas tú y te compras todo sobre los 500 euros, que es un precio bastante aceptable. Es verdad que no es una cámara como una X-Pan, ni tiene nada que hacer, pero tampoco es una cámara 3D un poco más cañera como pueden ser las cámaras Dacta, el que son como que las han hecho de Lego, ¿sabes? Es como entre el Lego y el 3D, sino que la Oxygen, yo por ejemplo la he disparado en Ginebra, en Suiza, y es increíble, la cámara está muy, muy, muy chula, y tengo algunas fotos que tengan algún rollo por ahí perdido y salieron muy divertidas. Yo, son las opciones que tengo, recomiendo esta cosa de hacer foto panorámica, si te imprimes tú en 3D y metes un carrete y haces la prueba, te vas a gastar como 5 euros máximo, así que tampoco te vuelvas loco, hay gente que incluso se corta las espirales de 120 y les hace para que entren dentro del carrete, puedes hacerlo casi gratis, pero creo que para probar está bien, pero es verdad que la X-Pan es una cámara que no se ha vuelto a ver y creo que no se volverá a ver, tristemente, así que como foto panorámica, pues puede ser una opción cargar con un AGW690 y meterle los espaciadores, pero como os digo, no tenéis manera de componer perfectamente, tendréis que andar cargando y descargando muchas veces casi en el cuarto oscuro y demás, y luego pues que tenéis los agujeritos, que a mí me parece que puede llegar a dar problemas. Para Pentax si hay la opción esa que os he comentado, comercial, los fabrican en China, no sé quién, ahora mismo os dejaré el link, están en eBay y los podéis comprar, creo que cuestan como 20 o 30 euros, y también había opción panorámica para la mamilla 7, la 2, que venía con su modelo de carrete de 35, también hay opción de poner 35 en la Rolly Flex y cosas así, con un kit que se llama como Rolly King o algo así, pero bueno, lo dicho, que no es imposible, yo creo que es bastante pesadito el tema, pero si queréis disparar panorámico y estamos en el 2020 y no podéis pagar el precio de la X-Pan, que ahora mismo está sobre los 2000 para arriba, pues quizás es una manera económica y alternativa de hacerlo, así que nada, espero que esto os haya ayudado, José, y lo dicho, esto es el consultorio analógico de los lunes en este canal, de Nico Yacera, que soy yo, podéis apoyarlo en Patreon y hacer preguntas todas las que queráis, y también en Patreon ahora tengo la opción de lo que llamo yo clases de plata, que son clases uno a uno a través de videollamada y os ayudo con vuestras dudas sin tener que hacer un vídeo ni nada, simplemente para vosotros, así que nada, si que os apetece apoyar de esa manera, es una manera, y si no podéis dejar un comentario, un like, suscribiros o mandarle este vídeo a algún amigo que está en el mismo sitio y tenga dudas, así que nada, gracias por ver el vídeo, y hasta la próxima, adiós.